Para entender un poco por qué desde la Fundación VivoSano nos hemos comprometido con este proyecto, pues tengo que hablaros de nuestra trayectoria. Empezamos preguntándonos qué es lo que podemos hacer para mejorar la salud de cuantas más personas mejor. Nos dimos cuenta de que hay una serie de condicionantes clásicos, como es la nutrición, la actividad física, gestión emocional, pero que había uno en concreto, que era la influencia del entorno en la salud, que era poco conocido. Al menos era poco conocido en nuestro país. Es cierto que en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, está más desarrollado, existe más información y existen más iniciativas, pero a nivel nacional son ciertamente escasas. Y el desconocimiento que hay entre todos los colectivos es muy importante. En total, empezamos a investigar cuál era la dimensión real de la influencia del entorno en la salud. Y nos dimos cuenta de que era algo verdaderamente importante. Lo primero que quería transmitiros es una serie de problemas de salud y preguntaros qué creéis que pueden tener en común. Problemas de aprendizaje, obesidad, la enfermedad de Parkinson, la pubertad precoz, obesidad, asma, aterosclerosis, patologías que en principio no tienen demasiado en común. Sin embargo, si miramos un poco más, vemos que el punto de unión es que pueden verse favorecidas, originadas, por una exposición temprana a tóxicos ambientales. El documento que estáis viendo es del 2012, de la Organización Mundial de la Salud, sobre un tipo específico de sustancias tóxicas, que son los disruptores endocrinos que tienen acción hormonal. Pero esto se puede extender al conjunto de tóxicos ambientales que nos encontramos. Si os fijáis, una exposición precoz en el periodo infantil y pubertad puede provocar patologías de todo tipo, favorecer incluso la aparición a los 60-70 años de enfermedades como cáncer de próstata, Alzheimer o Parkinson. Y específicamente hablando de la época infantil, hablamos de problemas conductuales, de aprendizaje, asma, hay sensibilidad a infecciones, pubertad precoz, obesidad. Todo eso puede tener un mismo origen que es una exposición, o verse favorecido por esa exposición a tóxicos ambientales. Bueno, como os iba diciendo, continuamos investigando. ¿Dónde fuimos? Pues a la Organización Mundial de la Salud. En datos actuales habla de que una de cada cuatro enfermedades en el mundo pueden tener que ver con factores ambientales. Hay que entender que factores ambientales no son solo tóxicos ambientales. También influyen accidentes que se puedan tener, acceso a nutrientes, agua en mal estado. Entonces, era un dato a nivel mundial que era impactante, pero queríamos saber un poco más la realidad más próxima, es decir, a nivel europeo. Entonces, siguiendo con la investigación, vimos que en un documento del 2002, redactado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, que es un órgano independiente que asesora a los gobiernos europeos y la Organización Mundial de la Salud a nivel europeo, aportaba muchos datos sobre ello. Os he resaltado alguna de las frases. Un entorno saludable es un factor determinante de la salud y bienestar de la población. Y esto es muy importante. En ningún caso es más cierto que en el de los niños. Continuaba diciendo que uno de los mayores riesgos para la salud eran las consecuencias para la salud de los niños, de la contaminación y el deterioro del entorno. Y ofrecía también una solución. La educación juega un papel crucial en la determinación de la exposición. Es decir, para prevenir la exposición es necesaria educación. Continuaba diciendo que la prevención de la exposición es el medio más efectivo de la prevención para proteger a los niños. Y que había que proveer de la mejor información a profesionales, familias y a los propios niños. Es más, dentro de las acciones preventivas que se podían desarrollar, encaminada a aquellos niños en edad, niños y niñas en edad escolar, se hablaba de proporcionar información para padres, profesores y alumnos específicamente. Que veréis cuando luego os pongamos más en detalle nuestro proyecto, que es lo que estamos haciendo. Por continuar muy brevemente con la situación europea, en el 2004 hay una serie de conferencias interministeriales en las que se tratan los temas de salud y medio ambiente. Se hablaba, para haceros una idea, de que un tercio de la carga total de enfermedad hasta los 18 años se podía atribuir a entornos no saludables en Europa. Es decir, que no solamente es el dato de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, sino que en Europa tenemos una realidad que parece que es similar. En esa conferencia, en el 2004, se presentó el CAP, que es el Plan de Acción para Europa de Salud y Medio Ambiente de la Infancia, en el que, entre otras medidas, se habla de reducir el riesgo de enfermedad y discapacidad por agentes químicos peligrosos, agentes físicos, como el ruido, agentes biológicos y lugares de trabajo peligrosos, en particular en embarazo, infancia y adolescencia. Tenemos una situación, como veis, a nivel mundial y a nivel europeo que más o menos coinciden. Para aportar datos concretos, en el 2013 se publican datos del estudio de Mocofes, que ya llevaba varios años trabajando a nivel europeo, en concreto en 17 países europeos, y con una muestra de 1.844 parejas de madres y de niños entre 6 y 11 años. Se buscaban cinco sustancias, mercurio, cadmio, cotinina, talatos y bisfenol A. Estas sustancias presentan problemas para la salud y son tóxicas. En los datos que se ofrecieron entonces, lo que se vio, se compara por países, veis que en algunos casos, como por ejemplo en el caso del mercurio, se supone que ha asociado un mayor consumo de pescado a la población española, las madres y los niños tienen un contenido muy alto, pero lo relevante es que estas sustancias, que sabemos que son nocivas para la salud, estaban presentes en la mayoría de las muestras. Por daros también un informe específico a nivel nacional y además reciente, en el 2013, hay muchísimos datos y hay muchos informes, pero este me ha parecido interesante. Se trata de… en la Universidad de Granada está el doctor Nicolás Solea, que trabaja mucho el tema de detoxidad química y de disruptores endocrinos. Bueno, pues esto es en la cohorte que hay dentro del proyecto de infancia y medioambiente en Granada. Y dentro de un estudio de exposición placentaria de distintos contaminantes, se llegaban a un par de conclusiones. Una es que la exposición materno-infantil de disruptores endocrinos, como bisfenoles, compuestos órganoclorados, metales persistentes, es un fenómeno frecuente, que esto es lo importante, y que ocurre de forma inadvertida para población no profesionalmente expuesta. Si hablamos de exposición profesional, el tema es mucho peor, pero es que en población general existe, pasa desapercibido y ocurre antes del nacimiento. En la propia placenta, el feto se ve expuesto a estos contaminantes. Y cita, en concreto, por ejemplo, en el caso del cadmio y el manganeso, el 100% de las placentas lo contenían, y en otros casos, como el del cromo, plomo y mercurio, almoz del 98-35-30. Es decir, una exposición generalizada. Además, los niños, cuáles son las características especiales que tienen. Y estos datos están sacados también de un informe de la OMS. Presenta una mayor vulnerabilidad durante el crecimiento y desarrollo. En las etapas iniciales de desarrollo somos más sensibles a estas sustancias tóxicas. Además, hay una menor capacidad de eliminación de estos tóxicos. A nivel metabólico no están desarrollados como adultos, tienen más problemas para eliminarlos. Además, en proporción, tienen una mayor exposición. Comparativamente, tienen una mayor ingesta de alimentos, respiran más, beben más agua y se ven expuestos a mayores cantidades de estos contaminantes. El periodo de exposición que tienen es, como hemos dicho, desde prenatal, previsible y lamentablemente, hasta el final de sus días. Y luego, además, existe esa carga prenatal, como hemos comentado, con la que todos nacemos. Lo que tenemos que hacer es no incrementarla a lo largo de nuestra vida. Y para eso hay que educarnos en la prevención de exposiciones. Bueno, pues llegamos a una situación en la que vemos que existe un riesgo claro. Ese riesgo viene determinado por la exposición a una serie de tóxicos ambientales. Estos tóxicos ambientales pueden favorecer la aparición de determinadas enfermedades y discapacidades. Los niños son una población que se va a ver más expuesta y que, además, presenta unos rasgos que le hacen más sensibles a estas sustancias. Y, sobre todo, lo más importante de todo es que se nos sugiere una herramienta, que es la educación. Educación destinada a padres, profesores y alumnos para prevenir la exposición a estas sustancias. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, al proyecto de salud ambiental en la escuela por una vida más sana, que es el que hoy os presentamos. Ana Rueda es la responsable del proyecto, es ambientóloga y tiene experiencia a nivel de formación y docente y ha coordinado todas estas advertencias que ya existen y todos los materiales con los que contamos para darles una forma que sea atractiva para los niños. Gracias, Alfredo. Gracias a todos por estar aquí hoy. ¿Puedes ir a la... Sí, perdón. Bueno, salud ambiental en la escuela, como ya ha introducido Alfredo, es un programa educativo. Es, además, de carácter gratuito y con él lo que pretendemos es llevar la salud ambiental al entorno escolar. Por una parte, sensibilizamos sobre la influencia del entorno en la salud y, por otra, favorecemos el desarrollo de hábitos saludables desde la infancia. Nos dirigimos principalmente a tres destinatarios, como ya ha introducido Alfredo, por recomendaciones de la Unión Europea. Por una parte, padres y madres y restos de familiares, profesores y centros escolares y, por otro, niños y niñas de primaria. En esta primera etapa nos vamos a centrar en tercero y cuarto de primaria y ampliable a segundo y quinto, es decir, nos centramos en niños de siete a once años. Además, también nos dirigimos de forma complementaria a distintos profesionales, ya sea del ámbito de la educación, de la salud o del medio ambiente. Y, en definitiva, a cualquier interesado en la temática de salud ambiental. El programa lo articulamos con distintas herramientas y metodologías que enfocamos a estos tres perfiles. Un programa de talleres para los niños, formación y materiales relacionados para profesorado y, para padres y madres, otra información y herramientas complementarias. Además, todos los materiales los articulamos en una página web de apoyo a la que tienen acceso todos de forma libre. El eje principal de todas estas herramientas es el programa de talleres. El programa de talleres versa sobre la relación entre el entorno, la persona y la salud, enfocados desde los riesgos, efectos y soluciones. Es decir, se trata de que los niños aprendan a identificar y a detectar de forma divertida y aplicadas los factores de riesgo que tienen en su entorno cotidiano, cómo pueden afectarles en su salud y saber aplicar sencillas medidas para defender y reducir en la medida posible esos riesgos. Los talleres en sí se componen de… El programa son tres talleres prácticos, de una hora cada uno, se imparte uno a la semana, en tres semanas consecutivas, en horario de clase y en su propia aula. Además, entre taller y taller, pues les entregamos una actividad para que apliquen en casa y relacionen de forma práctica lo que han aprendido en el taller con su realidad cotidiana. Y, además, así lo llevan a casa y ponen en relación un poco a los padres y le van introduciendo la materia. Lo que hemos diseñado, creo que tenéis vosotros ya en la carpetilla, es un juego de detectives que se llama En busca de sospechosos. Al principio del taller del programa le damos a los niños la carpeta y ellos van introduciendo los materiales que les vamos dando progresivamente en los talleres y en las actividades. Así, al final, pues acaban ellos con una carpeta con sus propios materiales, que además están trabajados por ellos y pueden consultar todos los temas de salud ambiental como cosas prácticas para luego aplicar en casa. En el juego, pues hacen, se agrupan en patrulla, es un juego de indicios y van buscando en la pista a los sospechosos, que son los tóxicos. Les abre un expediente policial, va recogiendo pruebas y, en definitiva, pues intentan buscar soluciones para combatir a los tóxicos. También tenemos actividades como elaborar ambientado natural con naranja y clavo o llevan ellos materiales reciclados para elaborar ellos mismos juguetes, que luego pueden utilizar. Y bueno, todos los materiales asociados, tanto al programa de talleres como a la formación para profesores como el material complementario para padres, lo recopilamos en la web, que ya hemos dicho que es de libre acceso. La web es saludambientaleslascuela.org. Ahí está disponible, tanto para cualquier centro educativo como cualquier persona interesada. Además, en la web como complemento, pues habrá información exhaustiva sobre distintos aspectos relacionados con los tóxicos ambientales, saber cómo afecta, soluciones plásticas para aplicar en casa y otras propuestas de actividades como concursos para niños, un programa práctico de reducción de tóxicos en el hogar para padres, distintas ideas de actividades en familia, como visitas a parques naturales y demás. Aparte de zonas de intercambio, además, para que los profesores puedan subir propias actividades que elaboren ellos, en complemento con las que tenemos en el programa, y bibliografía, enlaces relacionados, para que todo tenga un poco un ente más completo. Los talleres, ¿quién los imparte? Pues van a ser formadores acreditados por la Fundación. Tenemos un proceso de formación de formadores que consiste, por una parte, en un curso online para formarles en la materia y, por otra, en unas jornadas presenciales que les enseñamos cómo impartir la materia a los niños, o sea, la materia y cómo trasladársela. En el curso pueden inscribirse tanto los propios profesores de los centros educativos como cualquier otra persona interesada en formarse para impartir los talleres relacionados con temática de la salud, que sean educadores ambientales o cualquier persona relacionada con el ámbito educativo. Los centros escolares, ¿cómo pueden participar? Pues, como ya hemos visto, pueden aportar un profesor que se forme con nosotros, solicitar un formador que le enviamos nosotros, o simplemente, si no se ajusta ninguna de estas dos posibilidades, pues aplicar libremente el programa, porque, como en la web vamos a tener todos los materiales, pues pueden descargarlo el programa tal cual e implantarlo o simplemente descargar elementos del programa que le interesen y aplicarlos en clase. En definitiva, es un modelo educativo aplicable en cualquier escuela, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De hecho, tenemos ya varias solicitudes procedentes de Latinoamérica, tanto para implantar el programa como para solicitar participación a nivel personal. Tenemos personas de Perú, Argentina, China o Colombia, por ejemplo. Y, bueno, para orientaros un poco con respecto al punto en que nos encontramos, en esta primera fase de contacto, en la que ahora es cuando estamos sacando a la luz el programa de forma más oficial, pues ya tenemos inscritos unos 12 centros escolares de diversas comunidades autónomas, con más de 1.500 alumnos ya inscritos y 25 formadores. Y, además, cerca de 200 personas interesadas en colaborar como formadores del programa o como de forma voluntaria o para participar con otras modalidades que establecemos. ¿Qué hay que hacer para participar en el programa? Pues los interesados, tanto a nivel particular como centros escolares, se pueden tanto inscribir como solicitar información en la web, que hemos dicho saludambientaleslascuela.org, y sumarse a la iniciativa. Para acabar, simplemente quiero resaltar la importancia que pensamos que tiene este programa. Como ya ha introducido un poco Alfredo, vivimos en un mundo inmerso de contaminantes ambientales y, desde antes incluso de nacer, estamos expuestos a ellos. Entonces, no solo ya la contaminación clásica, de la que sí que se lleva hablando tiempo, como el humo de los coches o aerosoles, sino una contaminación más integrada, en la que nos vemos expuestos casi sin remedio, en los propios hogares, trabajos o escuelas. Y, normalmente, es invisible y no solemos ser conscientes de ella porque no solemos tener información, no solo suele aportar esa información. Entonces, bueno, son riesgos que están más cerca de lo que pensamos, como puede ser simplemente el polvo del hogar, piel de frutas y verduras, ropa que adquiramos y no la vemos antes de ponérnosla, que lleva restos de tóxicos incorporados y demás. Son solo algunos ejemplos de los riesgos a los que nos exponemos diariamente. Y todas estas sustancias, elementos, incluso situaciones, pues creemos que hay que conocerlas y para poder saber actuar ante ellos, tener la información y actuar en consecuencia. Por eso es esencial educar a los niños en esta materia, que entre en esta materia la educación elemental, poco a poco, porque es el mundo real en el que vive y creemos que esa información debe llegar. Le están expuestos día a día y hay que aportarle esta información de forma práctica, real, comprensible, que ellos puedan aplicarla. Y, bueno, no pretendemos explicar a los niños la composición química o cómo actúa un stalato, un bifenol, pero sí que sean capaces de identificar los elementos de su entorno que pueden afectarle y saber cómo actuar ante ellos para intentar reducir un poquito la exposición. Evitarlo totalmente, bueno, puede ser, no es fácil, pero sí que podemos reducir la influencia. Y eso con pequeñas acciones, pues se le puede evitar muchos problemas de enfermedades que tenga actualmente o que puedan desarrollar más adelante. Y eso es un poco la idea. Bueno, pues como veis, hemos hecho un esfuerzo de un modo que sea asimilable por los niños, trasladar la complejidad del problema e involucrar al mismo tiempo a través de los niños a los profesores y fundamentalmente a los padres, lograr llegar a las familias y lograr cambiar en el hogar y en el núcleo familiar la concepción que se tiene sobre este tema y, sobre todo, dar pequeños pasos hacia la resolución. En paralelo, al mismo tiempo que nuestra intención es llegar al máximo número posible, tanto de niños como de profesores como de familias, lo que no queremos es dejar de tener rigor en aquello que decimos. Por ese motivo, hay un comité de expertos que nos va asesorando desde antes, desde la concepción del proyecto, en la implantación y otro punto muy importante también, se va a encargar de analizar los resultados que obtengamos. Un objetivo de este proyecto es lograr un sistema que pueda ser replicable, como decía Ana, fuera de España o incluso a nivel nacional. Dentro de este comité de expertos tenemos representantes del sector educativo, de comunicación, específicamente de medicina ambiental y también a nivel de mediciones técnicas. Carlos de Prada, al que seguro que ya conocéis, es responsable del área de toxicidad química dentro de la Fundación VivoSano, lleva 25 años dedicándose a la divulgación en temas de medioambiente y de salud y forma parte de este comité de expertos y nos va a explicar un poco más esta función y cómo se ha trasladado ese rigor al programa que tenemos. Carlos, te paso los micros. Muy bien, bueno, buenos días a todos. El asunto que nos ocupa con este proyecto de salud ambiental de la escuela es un asunto muy importante. El trasfondo del mismo es lo que inicialmente se comentaba acerca de esos datos de la Organización Mundial de la Salud que dicen que una de cada cuatro enfermedades y muertes en el mundo se deben a factores ambientales. Esto traducido a Europa, por ejemplo, según datos de la Oficina Europea de la OMS, un 20% de esos problemas de salud en el continente europeo se deben también a factores ambientales. Lo mismo dice también la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud que, como otros documentos, manifiesta una preocupación especial de manera singular por los niños. Por lo que se ha dicho antes, los niños son más sensibles a los efectos de los contaminantes que los adultos. ¿Por qué? También se comentaba. Respiran más, beben más, en proporción a su peso y tamaño que los adultos, no tienen, con lo cual ingresa en su organismo una mayor cantidad potencial de contaminantes, no tienen unos sistemas de desintoxicación maduros y de esa manera, aparte de ingresar una mayor cantidad de tóxicos, los expulsan peor o se libran de ellos peor. Además, andan más por el suelo, con lo cual están más expuestos también a los contaminantes, se llevan más las manos a la boca, es decir, tienen todas las papeletas para exponerse más a los contaminantes y, además, con un agravante, que es que, al igual que sucede durante, por ejemplo, el desarrollo embrionario, hay una serie de ventanas de exposición, que es como los especialistas, los expertos, los científicos, llaman a periodos críticos del desarrollo en los cuales la exposición, a lo mejor, a un contaminante, pues puede tener más efectos que si esa exposición se produce en otro momento de la vida, ¿no? Y durante, tanto en el desarrollo embrionario como durante la infancia, hay esas ventanas de exposición en determinados momentos, ¿no? Y se pueden causar más efectos, ¿no? Por eso es preocupante que también, en paralelo, los estudios científicos normalmente hayan encontrado que en el organismo infantil hay mayores concentraciones de una serie de contaminantes que en el organismo de los adultos. Precisamente, este aspecto es el que tiene que ver, el que se asocia probablemente a que haya una mayor incidencia de una serie de problemas. Hay unos datos muy importantes, por ejemplo, de la Universidad de Massachusetts Lowell, en los Estados Unidos, que manifiestan que precisamente el auge de una serie de problemas de salud infantil, como por ejemplo los cánceres infantiles, es una de las mayores evidencias del peso de lo ambiental como factor causante o relacionado con el incremento, por ejemplo, del cáncer o de otras enfermedades, ¿no? O sea, los factores ambientales tienen una importancia extraordinaria, pero en la infancia esto es todavía mucho más claro. De tal manera que, precisamente, el que haya una serie de problemas de salud que se dan más en los niños, se toma como una especie de termómetro del efecto de los factores ambientales sobre la salud. Es decir, es un indicador por sí mismo del peso que estos factores tienen con carácter incluso más general, ¿no? Porque, precisamente, los niños están más expuestos a factores ambientales, ¿no? Y en este panorama, que así con una pincelada he dibujado, hay un aspecto muy importante, ¿no? Es un aspecto muy olvidado en Occidente. Hace no mucho, creo que fue hace un par de años, vino a España al Ministerio de Medio Ambiente a una jornada sobre vigilancia de tóxicos la responsable de salud y medio ambiente de la Organización Mundial de la Salud, María Neira. Y María Neira daba un dato, un dato muy conocido, ¿no? ¿Cuánto se invierte, al hablar de salud, en prevención de enfermedades y cuánto se invierte en diagnóstico y tratamiento? Bueno, pues en prevención solo se invertía un 5%. El resto, el 95%, es en diagnóstico y tratamiento. Cuando el refrán dice, ¿no?, que más vale prevenir que curar, pues realmente la prevención brilla por su ausencia en términos generales, ¿no? Y, sin embargo, y especialmente en aquellas enfermedades que puedan tener que ver con factores ambientales, como puede ser la exposición a contaminantes, la prevención es la mejor manera, por no decir la única, en cuanto a prevenir que las causas actúen. Y si es un momento en el cual es importante la prevención de manera extraordinaria, es precisamente en los primeros momentos de la vida, que es cuando una persona va desarrollando una serie de hábitos, una serie de conductas, y va adquiriendo de manera inicial una serie de comportamientos. Con lo cual, es especialmente importante que desde la infancia se vaya formando a las personas, porque a pesar de que todos estos datos son, como hemos dicho, a pesar de esta importancia tan extraordinaria de los factores ambientales, la sociedad no tiene interiorizado este tema. En general, si se pregunta por la calle a cualquier español, no tiene ni idea de que, pues por ejemplo, lo que son los talatos, ¿no?, que son sustancias que ahora mismo todos los que estamos aquí las tenemos en nuestro organismo. y que según centenares de estudios científicos muy serios, pueden estar asociados a muchos problemas de salud. Todos los que estamos aquí tenemos bisfenola en nuestro organismo. Y si preguntas por la calle, pues la gente en general no sabrá qué es el bisfenola, ni sabrá lo que son los retardantes de llama, que todos también, o la mayor parte de nosotros, tenemos ahora mismo aquí en nuestro organismo, ni sabrá el nombre de muchos de los pesticidas, que todos también tenemos ahora mismo aquí en esta sala en nuestro organismo y que pueden estar asociados a problemas, ¿no? Es decir, existe una gran ignorancia. Así como hay factores sobre los que a lo mejor sí existe más conciencia, por ejemplo, uno sabe que tiene que limpiar la casa para eliminar los microbios, pero no sabe que, al igual que hay que tener una higiene con los microorganismos, hay que tener una higiene química, por ejemplo, para evitar la exposición a una serie de sustancias. En cambio, a los niños prácticamente ni se les dice nada ni muchas veces se tiene ni en casa ni en otros lugares como pueda ser la escuela precaución con una serie de cosas, por ejemplo, con insecticidas domésticos, con productos de limpieza, con ambientadores, con la alimentación a través de la cual le pueden llegar a los niños residuos de pesticidas, que, por ejemplo, hay estudios científicos que asocian el que los niños realizados en Estados Unidos y publicados por revistas muy serias de la Administración americana, como es el caso de Environmental Health Perspectivas de Salud Ambiental. Pues, por ejemplo, un estudio que asociaba el tener un poco más altos los niveles de una serie de pesticidas órgano fosforados en el organismo de esos niños estaba asociado al doble de riesgo de padecer trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Son factores muy importantes, muy estudiados y, sin embargo, no incorporados, no interiorizados todavía en nuestra cultura y en nuestra forma de conducirnos. Y, precisamente, actuando con los niños y en las escuelas, no solamente estamos consiguiendo que, de cara al futuro, puesto que los niños son el futuro, se vaya iniciando ese cambio, esa conciencia acerca de estos factores y, consiguientemente, pudiendo preverlos y evitarlos o, al menos, reducirlos, sino que, además, no solamente ya de cara al futuro, sino pensando en el presente de esos niños, pues, a lo mejor estamos dando indicaciones a sus padres, a sus profesores, etcétera, para que se adoptan una serie de medidas, no solamente ya en las propias escuelas, sino en los hogares, ¿no?, donde, y, además, si queréis, podéis buscar en Google, por ejemplo, sobre contaminación de interiores, documentos de la Organización Mundial de la Salud, sobre la cantidad de contaminantes que puede haber en el interior de una casa, por ejemplo, antes se citaba el polvo doméstico, el polvo doméstico hoy en día no tiene nada que ver con el polvo que había hace 100 años en una casa, es un polvo químico, porque, a lo mejor, hay un plástico, como pueda ser el PVC, el PVC, un 30%, o incluso más, pueden ser talatos, los talatos, estas sustancias contaminantes, se escribe FT, talatos, estas sustancias contaminantes que pueden ser el 30% o más del peso del PVC, no están unidas químicamente al plástico, sino que se van liberando, se integran en el polvo doméstico, los retardantes de llama, de los que antes hablábamos, pues están en infinidad de cosas, plásticos, tejidos, y también se van incorporando en el polvo doméstico, infinidad de sustancias, que uno va inhalando al respirar, y que en el caso de los niños pueden tener a lo mejor más efectos, mucho más efectos que en los adultos, ¿no? Pues este problema, la contaminación de interiores, por ejemplo, hay informes de la Organización Mundial de la Salud sobre ello, la gente no es informada, bueno, pues esto es lo que de alguna manera y desde las primeras etapas de la vida intentamos corregir, intentamos comenzar a solucionar con este proyecto de salud ambiental en la escuela. ¡Gracias!